Saludamos, saludamos a tanta gente que por ahí nos la está siguiendo, así que Por acá hay una chiquita Felicidades, felicidades Bueno, así que nos vamos a ir con este tema Después de este tema vamos a tomar un pequeñito descanso Y seguimos con ustedes Recuerden que hoy estamos celebrando el cumpleaños de Yolanda Vargas Para nosotros es más que un placer en estar compartiendo junto a ella Síganos y va Máquina, máquina Que la pasemos rebotó Pero lo hacen bien, felicidades, buen provecho, niñita, acá tenemos buen provecho Buen provecho también a los mismos que están, llegaron, están con nosotros ¿Qué quieres venir a la percusión? Sí, hermano, ¿sabes? Oíste, cabrón ¿Qué es el fondo? Tengo mucho, me gustó mucho ¿Qué es el fondo? ¿Qué es el fondo? Bienvenido, así bien A nosotros disfrutamos Esta canción es de un Dictox Y la otra de menos está ¿Lo baila el sobaquero? ¿Qué es el fondo? Esto es para que eso lo baila el sobaquero Ya baila el fondo, ¿qué es el fondo? Ahí, de acuerdo Póngale, dice 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 ¡Gracias! 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 para cada uno que se venimos a disfrutar que se venimos a pasarme lo mejor en esta televisión noche de viernes hoy celebrando el puerto de año a ver mi puna que está en la mañana a la máquina y a mi amigo y a mi amigo felicidades que la pases muy bien vamos a continuar ok, ya no hice así para conocer a Jason ok, seguimos como vamos para avanzar y para disfrutar y esto dice así de la siguiente manera si dicen que quieren bailar ¿por qué no vamos a bailar? de esos temas inorgulables de esos temas que le han dado la vuelta a Honduras y no de esos temas de los brazos de la manera de los campos de la lista y el amigo de la lista ¡Voilá! ¡Disney! ¡Voilá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La canción muy romántica del señor Marco Antonio Solis, con mucha delicadeza en su letra. Ok, nos vamos con eso bien así. Nos vamos con el bacano de la línea que también canta. Nos va a ganar la canción. Llegó a la familia de Manegas, Viviana, Leo, Leopoldo, Jenny, Mujerón, Bertita y... Bueno, yo a todos. Vamos, primo, así. Vamos a cantar. ¿Qué se me hizo el camarógrafo? Me dejó la cámara sola. ¿Qué se me hizo el camarógrafo? Me dejó la cámara sola. Ahí para mis amigos, el señor Ezein. El amigo Artillo Naira, Gabriel Pérez. Ulises Humancor. Ulises Humancor. Gracias. Mis amigos, realmente contentos van los silenciosas en el hospital de V room. Sí, Jesús Pierce es la inundación. Sí, Jesús. Libertad, mi amor de House fleece. Ah, sí, Abraham. Él el amor de este son. Otro y otro país No tengo tiempo atrás Cuando dije Que salí Y también digo de gracias Me acercamos de gracias Que nací en esa vida Más caminaré Con buena voz Y mi intención La gloria es en solo Dios Necesito más pequeños En la realidad de mis sueños Después de mi última Dios Necesito más pequeños En la realidad de mis sueños Después de mi última Dios No necesito más pequeños 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 Mientras se echan su bocadillo Que nos empiecen En la tumba Llegó Esmeralda Llegó Esmeralda Llegó Llegó Enrique Vanegas de Trujillo Mi coñado Mi sueño Venga por acá sueño Saludos Saludos Como dice así Que yo lo pido Rivera Sé que lo pido Es el matano agrupación En Facebook Live Con William Bachel Y la cámara Como dice maestro Agarre la William Bachel José E misericordia José Amén Conde se realizó Lo pido Soywa Mi ab screenshots Laолетad En Julia Y ahora soñé con recuerdos de mi mente, por tu amor, mucha mujer, que estuviste en el rey, una lágrima, todo. Por mi triste alegría, y el recuerdo de tu amor, te hace sufrir mi vida, una lágrima y un recuerdo, de tu vida llevaré, por tu culpa traicionera. Me parecía que... Tengo el recuerdo de tu amor, la voy a hacer un rey, una lágrima, una lágrima y un recuerdo, de tu amor, mucha mujer, que estuviste en el rey, una lágrima y un recuerdo. Y ahora soñé. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cantar de grande Happy Verde al primo merengue. Llegó otro bravo de la percusión, mi coñado José Hilario. ¿Qué dice? ¡Qué dice? Vamos a cantar de grande Happy Verde que hoy está tierrita. ¿Cómo dice que hoy? Cecia. Vamos a bailar de la Cecia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!